Hola brimones, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Si no sabes quién soy, yo me presento. Mi nombre es Pepi y este es El Rincón de Pepi. Suscríbete en el botoncito de abajo, que ahora está rojo. Tú le das, se pone gris y ya formas parte de esta bonita familia. Venga. Hola brimones. Hoy vengo en compañía de la empresa Geroz. Geroz es una empresa de joyería, ¿vale? Tiene cosas preciosas. No es la primera vez que Geroz tiene la amabilidad de mandarme cosas. Es la segunda vez que colaboro con ellos. Y entonces, pues bueno, vengo a enseñaros las cositas. Si no lo acordáis, os enseño por aquí. La primera vez, pues me mandaron la pulsera... O sea, venden de todo, ¿eh? Venden anillos, pulseras, tendentes, colgantes... Todo, todo. Tienen, sobre todo, tienen las pulseras de como... Así, ya sabéis a cuál me refiero, ¿vale? La primera vez, pues tuvieron la... Yo me pedí este corazón con piezas de puzzle que representa el autismo. Como bien sabéis, yo tengo un niño que es autista. Y bueno, aparte de lo que ellos me mandaron, yo ya me he comprado varias. Me he comprado... ¡Ea! Pues ya está. Me he comprado, mirad, me compré este aguacate. Me encantan los aguacates. Y me compré este aguacate. Me compré estos cascos con orejitas que parecen de la Hello Kitty. Y bueno, yo ya he pedido un par de veces a la compañía. Son una compañía muy seria. Y de verdad que te lo mandan bien. No corre riesgo nada a la joyería porque te la mandan en esta caja. Dentro de esta caja viene otra caja. Y dentro de esta caja viene una bolsita de terciopelo con el producto. O sea, de verdad que es una compañía. Ya os digo, aparte de que ya he colaborado una vez con ellos, yo he hecho dos pedidos a la compañía. Bueno, pues os vengo a enseñar lo que me han mandado esta vez. El colgante este es de la otra vez. Aquí está mi familia. El nombre de mi marido, de mis dos hijos. Y este me lo mandaron la otra vez. La verdad es que estoy muy contenta. Me gusta mucho el colgante. Y me lo quito muy poco. Me lo quito pero muy poco. Porque me gusta muchísimo. Pero ahora me han mandado estos bonitos pendientes. Yo no tengo ningún pendiente así grandote. ¿Me entiendes? Yo todos mis pendientes son chiquititos. Ya sabéis. Mi esto. Y ahora pues he querido cambiar y ponerme estos. A ver si los puedo sacar. Ya os digo, son pendientes. Es una joyería muy bonita. Mira, mirad. Tiene ese... A ver, no sé si lo podéis apreciar. Pero alrededor son piedrecitas de colores. Rosa, morado, verdes. Y la piedra central es verde. ¿Vale? Es como... Me gustaron porque se ven como esos pendientes antiguos. ¿Entendéis? Aquellos pendientes que llevaban las reinas antes. Y todo esto. Y bueno, estos me encantaron. De verdad que me gustaron mucho cuando los vi en la página. Y la verdad es que me gustan. Porque aunque son grandotes, yo no me los veo muy exagerados. ¿Entendéis? ¿No? O sea, no. A ver, ¿qué me pongo este? Porque si no, se me ve uno y el otro no. Y no queda bonito. Eso no queda bonito. A ver. Pues eso. Que me... ¿Veis? Aunque son... Yo no me los veo demasiado. Me los veo bien. Claro, quedan bien. Sobre todo para el verano. Que es cuando más llevamos el cuello descubierto y tal. Pero bueno. Me encantaron. Ya os digo, los vi. Como los pendientes antiguos que llevaban las reinas antes. Parece plata vieja. De estar así envejecida. Vamos. Los pendientes me encantaron. Bueno. Pues me han mandado estos pendientes. Abajo os dejaré el enlace. Tanto a Genos como a todas las piezas que me han mandado. ¿Vale? Otra cosa. Genos también vende en Amazon. Por eso es una empresa muy seria. Porque también vende en Amazon. La podéis encontrar en la página de Amazon y comprar a través de Amazon. O a través de su página web. Que ya os digo, yo he comprado a través de la página web. Y es segura. Bueno. Luego, ahora no me han mandado la pulsera. Porque claro, ya me la mandaron la primera vez. Solamente voy a ir rellenándola. ¿Vale? Me dijeron que tenía que coger tres diges o tres chams. Y mirad. A ver. A ver. ¿Vosotros podéis pensar que yo no me iba a coger un chams en el cual hubiera un labial rojo y unos labios pintados de rojo? El enganche es un corazón rojo. ¿Lo veis? A ver. A ver. Que veía algo yo ahí en la pantalla. Y es que parece que la lente está un poquito sucia. Bueno. Pues vosotros pensáis que no iba a dejar yo este labial y estos labios rojos. Bueno. Pues esto va para mi pulserita. Luego me escogí este también. Que también es para la pulsera. Que es así como un rosgol. Muy bonito. Con un ramito de flores que pone madre. ¿Vale? Es una preciosidad. Me encantan los... O sea, los... Lo que cuelga de las pulseras me pirra. Me pirra primordial, de verdad. Y por último... Por último, mi hija tiene una bulto francés. Se llama Noah. Y se la regalaron que era chiquitita, chiquitita. Tenía un mes. Y esa perrita pues se ha criado aquí en mi casa. Y la queremos con locura. Con locura nuestra Noah. Y mirad. Me cogí la cabecita de un bulto francés. Que además se parece bastante a Noah. Se parece bastante a Noah. Chiquitita. Para llevarla conmigo. A mi Noah. ¿Vale? Pues son los tres dijes que me cogí. Me dieron a... Bueno, me dijeron que podía coger tres dijes. Que los he cogido. Pendientes que ya los he cogido. Eh... Pulseras no me dieron a escoger. Porque ya estaba. Eran los dijes. Y luego me dijeron que podía coger otro colgante. Cuando yo estaba haciendo mi elección. Pasó mi hijo. Me dijo mamá. ¿Yo puedo coger algo? Digo pues mira hijo. Puedes cogerte si quieres un colgante. O unos pendientes. Pero dijo no, no. Pendientes no quiero. Yo por eso me cogí estos. Vais a perdonar. Pero es que se me ha liado. No es que viniera liada. Es que se me ha liado a mí. La cadena. Se me ha liado a mí. Venía perfecta. Pero yo he sido un desastre a la hora de sacarla. Como el desastre que soy. Pero sí que soy un desastre. Sí que soy un desastre. A ver si... Bueno, pues luego la saco. Bueno. Pues mi hijo se cogió. Mirad. Se cogió este colgante. Con este candado. En medio pone su nombre. Pone Edgar. En chiquitito. Que os refleja. ¿Vale? Y me dijo mamá me gusta el candado. Digo vale cariño. Pues un candado con su nombre. Pero bueno. También puedes poner tu nombre. O sea. Ellos te dicen que nombre quieres. Y tú puedes poner el nombre que quieras. Lo tenéis me parece que en dorado, plateado y en roll gold. Yo lo... Mi hijo lo quiso en dorado. ¿Vale? Pero vamos. Ya os digo. Abajo tendréis el enlace al producto. Ya os digo. El candadito para mi niño. Que le gustó mucho. Y... Pues igual. Estoy mirando anillos. Porque también me dieron la opción de coger un anillo. Pasó mi marido y me dijo que... Nena hay un anillo para mí. Y digo. Pues venga va. Tenéis anillos. No es que haya muchos. Pero también hay anillos para hombres. Y mi marido escogió este. Es un anillo en plata con un... Con un triangulito aquí en dorado. Está como... Digamos. El borde está como si fuera plata vieja. Es adaptable. Que para mí es lo más importante. Porque mi marido tiene los dedos gorditos. Y entonces es adaptable. Para ponérselo él a su tamaño. ¿Vale? Mirad que bonito es. Que vamos. Que si mi marido por lo que sea no lo usa. Lo usaría yo. ¿Me entendéis? O sea. Aquí. Y si el candado. Aunque ponga Edgar. Es el nombre de mi hijo. Me lo pondría yo. O sea. No pasa absolutamente nada. Ellos lo quieren. Yo se lo doy. Pero. No pasa nada. Pues aquí tenéis el anillo. Y ya está primores. Esto es lo que os quería mostrar. Ya os digo. La empresa Genos. Es. Tiene. Verdaderas virguerías. Verdaderas. Preciosidades. Si es verdad que tú miras. Y a lo mejor ves un precio. Y dices. Jole. Madre mía. Pero. De verdad. Que muchas veces ponen. Y os lo digo de verdad. Que a mí me ha pasado. Yo he comprado chas. Porque el chas del. El chas del corazón. Lo he regalado. He regalado varios. Varios. A amigas mías. Que bueno. O conocidas. Que tienen. Pues un hijo. Autista. Y la verdad es que. El corazón. Con los. Las piezas de puzles. Representa a los. A estos. Gran. A estos maravillosos niños. Y bueno. Pues yo lo he regalado. Y deciros. Que no hay ningún problema. Que podéis pedir. En vuestro primer pedido. De chams. Os regalan la pulsera. O sea. La pulsera viene de regalo. Pero ya te pone. Que compras dos. Y te regalan dos. O sea. Que tienes cuatro chams. Y la pulsera. Por el precio de dos chams. ¿Me entendéis? Y en muchas cosas. En pendientes. También tienen muchos. Compras dos. Te llevas dos. Cuatro pares de pendientes. O sea. Que aunque os veáis. Un precio demasiado. No lo es. Pero. Pero. Además de todo esto. Que yo estoy diciendo. Tenéis. Bueno. Tenemos. Código de descuento. Pepi 5. ¿Vale? Aparte de las promociones. Que tiene la empresa. En su página. Tenéis el código. Pepi 5. Que oye. Yo he hecho. Yo he pedido con mi código. ¿Eh? Yo he pedido con mi código. Pepi 5. Oye. Y te ahorras un dinerito. ¿Eh? Te ahorras un dinerito. Pues nada primores. Este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ir a echarle un vistazo a la página. No hace falta que compréis. Solo echarle un vistazo. Ahora viene. Estas fiestas tan bonitas. Navidad. Reyes. Que hay que hacer regalitos. Oye. Si encima. Te haces un. Haces regalitos. Porque como se pone. Es que fijaros. Que os digo. O sea. Te dice. Compras dos. Y te regalamos dos. Ya tienes cuatro regalos. Ya tienes cuatro regalos. Así que. Ir a ver la página de Llenos. Espero que os guste. Si queréis picar con algo. Recordad el código. Pepi 5. Para que os deis. Haga un 5% de descuento. Que algo es algo. Y ahora viene bien. Ahorrar un poquito. ¿Vale? Un beso para mis primores. Bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos. Y hasta el próximo vídeo.